Mediante labores investigativas, personal de la Policía Judicial Sijín lograron capturar al señor John Jairo Palmera Villarreal de 38 años de edad, conocido con el apodo de alias El Mocho, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado. Este individuo fue sorprendido por las autoridades de policía cuando pretendía ingresar al complejo habitacional Nando Marín, donde se efectuó su detención. Por tal motivo, los uniformados le dan a conocer a este individuo los derechos que le asisten como persona capturada y es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito en mención. Según las investigaciones adelantadas, al parecer El Mocho sería uno de los responsables de la tracona residencia al norte de Valledupar, donde fueron hurtados joyas, celulares, elementos de valor y una suma de 260 millones de pesos en efectivo. De igual manera estaría involucrado en varios hechos delictivos como fleteos, atracos a mano armada en el municipio de Valledupar, los cuales están siendo investigados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!